Las ingenierías siguen siendo carreras eminentemente masculinas, con un 33,6% de alumnas frente a los 65,4% de alumnos. Dentro de las ingenierías, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática es de todas las escuelas de la Universitat Politécnica de València, la que menor porcentaje de alumnado femenino tiene, tan solo un 15,3%. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Escuela de Ingeniería Informática ha organizado las segundas jornadas de BITS en femenino, Mujeres en la Ingeniería Informática. Es el segundo año consecutivo en que desde el centro hacemos algo con un carácter determinado, le llamamos BITS en femenino, y la idea es hacer ver que la ingeniería informática también es un lugar para las mujeres, aprovechamos el Día de la Mujer Trabajadora. Además de las conferencias programadas para esta jornada a cargo de profesionales, como novedad se ha organizado una exposición de carteles que mostrarán biografías de mujeres destacadas dentro del ámbito de la informática. La sesión BITS en femenino, Mujeres en la Ingeniería Informática, reunirá a profesores y alumnos. Esto es una jornada abierta no solamente para mujeres, sino también para hombres, para los chavales y chavalas que están estudiando en el centro, y hemos hecho una llamada a los institutos de secundaria para que puedan venir y puedan interactuar, como digo, de manera distendida con profesionales que trabajan en lugares destacados del ámbito de la informática y que sepan exactamente cuál puede ser su rol profesional en este ámbito. La jornada BITS en femenino, Mujeres en la Ingeniería Informática, tendrá lugar el próximo jueves 8 de marzo, en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Informática. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del formulario disponible en la web. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del formulario disponible en la web.